Estamos compartiendo con ustedes, amigos televidentes, detectan restos de cannabis en pipas halladas en el jardín de la casa donde vivió William Shakespeare. A mí me llama la atención, siempre uno piensa, estas noticias así, espectaculares, rimbombantes, disparatadas, lo que quiera llamar, primero me llama la atención, puede haber después de 500 años pipas tiradas en el jardín de la casa de Shakespeare, que no haya sido vista por la persona que limpió en su momento, ya en el 1560, y ahora... A ver, vos decís, bueno, hay que conservar la casa tal cual y no tocaron la pipa, pues es un poco exagerado. Exagerado, viste, como el lugar del crimen, que no puede tocar nada, no creo que haya sido así, me imagino que de pronto, che, levantá eso, levantá... Y en pipas, no, en pipas, o sea, que digamos, había más de una. Había más de una pipa, viste, o sea, además los tipos fumaban y las tiraban la pipa a la marchanta. Claro, claro, claro. O sea, que realmente era que... Viva la pipa, no era un viva la pipa. No, es viva la pipa. Ah, perdón. Viva la pipa no es por eso. Ah, perdón. Pero bueno, a mí me parece que todas estas noticias que se tienen en los diarios, que uno parece, dice, bueno, porque eso es científico sudafricano, como es de mucha universidad, mucha ciencia atrás. Pero a nadie se le ocurrió ir a limpiar la casa de Shakespeare nunca. Que no tenía guita Shakespeare para... Pero además nadie le dio a esa casa, nadie... O sea, esa casa dejó de usarse. Y nadie va a los jardines, viste, que eso... Bueno, pero más allá de eso, Carlos. A mí me parece que esto debe esconder otra noticia. Viste como que de pronto para la gilada, que tienen la noticia para la gilada, decimos, bueno, che, se entretenen con esto cuando está pasando algo mucho más grave, mucho más importante en la Argentina. Yo me pregunto si hoy los argentinos no... A ver, digo, en algún momento no diremos, bueno, che, aparece lo mismo, pero en la casa de Santos Lugares de Sábato... O en la casa de Leopoldo Moró, por ejemplo. ¿Es escritor Leopoldo Moró? No, bueno, pero es un histórico del radicalismo. Pero digo, en el departamento donde vivía Borges. En el departamento donde vivía Borges. O si dentro de 200 años no va a aparecer una noticia de estas de la casa de Ari Paluch. Sí, digamos. Bueno, pues parece que hasta ahora no haya desarrollado una carrera de escritor, pero... Bueno, pero va a haber historiadores, va a haber historiadores, así como... ¿De dónde son estos historiadores de Shakespeare? No, no son historiadores, son científicos sudafricanos que hicieron ADNs... Bueno, por eso, si un científico sudafricano no va a tratar de entender el fenómeno Paluch dentro de 200 años, sudafricano de cualquier lugar, ¿no? Dentro de 200 años va a tratar de entender el fenómeno Paluch y de pronto va a encontrar... O sea, ¿qué era lo que tomaba para escribir esos libros? Pues es lógico hacer esa investigación. Ahí vos sabés que algo tiene que tomar. Eso no puede salir de una mente que es lúcida solamente. Es conocida. Es más algo. Sí, pues es mucho más de lo que uno puede entender.